Música Tercer vlog amigos de Poker Sport Radio Bueno, luego de la revolutiva O revolucionaria Estadística De Holden Manager Del señor Damián Sala Decías antes que venís del cash Amás el cash ¿Hubo cash este año? Porque también hay que tener en cuenta que te abocaste un poco más a las redes sociales Sí, sí Creaste una página, es tu página personal Lo pueden buscar como Damián Sala en Facebook Donde vos mismo sos el que vas Informando a la gente De los diferentes torneos Y demás ¿Hubo cash? No, muy poco Juego un poco en Vegas Y casi nada más Después juego así Pero en forma privada, no online Claro Me parece que es muy difícil Las dinámicas son tan Distintas Es más Creo que no No sé Podría nombrarlo al monstruo de Dunker Que por ahí se sostiene jugando un poco cash También Head up que es su especialidad Pero Con esa excepción que confirma la regla No conozco prácticamente jugadores Actualmente exitosos en torneos En high state Que estemos hablando Y en cash En high state Es como que Es uno u otro Sí, me parece que sí Hoy en día el póker A esos niveles Exige tanto Antes como que Hace tres o cuatro años atrás El nivel del póker era muy distinto Pero por ahí un jugador con conocimientos Digamos De un nivel avanzado De un nivel avanzado Podría ser Muy ganador Podría ser ganador En high state En cash Y en high state En torneo Hoy me parece que a lo que te dediques Sea sea torneos o cash Exige todo Y como hay muchas dinámicas Que son muy diferentes Es muy difícil Me parece ser ganador En un lado Y en otro A la vez Con lo cual Yo en el 2012 Tomé una decisión Que fue Dedicarme a torneos Y que me puse full time con torneos Y la sigo sosteniendo No significa que Dentro de dos meses Diga bueno Vuelvo al cash Y también tiene que ver Con lo del holding manager Que hablamos ¿No? Sí Yo considero que Como te dije En cash Sin un adecuado Sin un conocimiento Preciso Meticuloso Y minucioso De holding manager No puede ser ganador Y creo que en torneo Sí Bueno Hay muchas pruebas de eso Claro Sí, sí, sí Entonces Si voy a volver Al cash Grande Primero me voy a Especializar ahí Que tengo como te dije Muy buenos maestros Porque ahí sí Eso es una picadora de carne Digamos Hoy son ganadores En lo que es torneos Pero no en cash No podría hacerlo Sin esa herramienta Totalmente El tipo tiene Diez mil manos tuyas O más Inclusive Y sabe que te guinzaste a los 12 años Que estás con un dolor Que estás con un dolor de muela Que tenés dos hijos Que Claro Y así Y así Y así Y así Tiene tu ADN hermano Claro Si no entendés eso El póker Por suerte Tengo la posibilidad De entrevistar Desde vos Hasta Por ahí Personas Recreacionales O amateurs Que no se toman esto Tan profesional Y hablábamos No recuerdo con quién Pero con un invitado Que jugaba a niveles medios Comunes En lo que es En el online Y me decía Que hoy en día Es más fácil Llegar a ganar En lo que es en vivo Por una cuestión lógica De cómo evoluciona Internet De cómo evoluciona El póker online Es algo que es tremendo Porque hay Pibes de 15 años Que juegan A lo que es el póker Y llegan a los 18 Siendo nerds ¿No? Siendo 100% eruditos En lo que es esa materia En High State ¿Pasa lo mismo? Sí, claro Es más Se agudiza Y profundiza Se agudiza Profundiza eso Por supuesto Pero es una cuestión Elemental En el sentido Que nosotros pensamos La universalidad Que tiene Internet ¿No? O sea Pensemos que Vos en High State En Internet Estás jugando Con los mejores jugadores rusos Con los mejores jugadores Dinamarqueses Con los mejores alemanes Con los mejores canadienses Se mezclan Amateur Pero estás jugando Con los mejores de cada país Y así mismo Tiene que ver con La periodicidad Que tiene Internet Que todos los días Te da acción Entonces No, no Con esto No me quiero Tirar en contra De todos los jugadores Que hacen el circuito en vivo En particular Pero es una convicción Interna y firme Que tengo Digamos De que el nivel En Internet Es Es mucho más alto Que en vivo Por esto Además Lo que sucede Es que Si vos Imaginate Vos te pones a jugar en vivo Con tu grupo de amigos ¿Está? Y juegan todos En un promedio Sí, claro Es más lenta Ahora Entonces El tipo Que se mete en Internet O termina jugando Muy, bueno Muy bien Para permanecer Y sostenerse O lo ejecta el sistema Como en vivo Todavía el nivel Está mucho más bajo Entonces permite Que muchos jugadores Todavía sigan Hay un mayor abanico De jugadores Para poder Exactamente ¿Cómo mantienes La concentración? Contabas Entre 8 mesas 10 mesas 10 torneos diferentes ¿Cómo se mantiene La concentración? Y teniendo en cuenta Que en lo que hablábamos antes Quizás sin el holding manager O implementando el holding manager Puede haber errores Que son catastróficos A los niveles Que vos jugás ¿Cómo son La misma De tu cabeza Al momento De tener 8 ventanas abiertas Y ser minucioso Y ser puntilloso En cada decisión Que vos tomes ¿Cómo se mantiene ¿Cómo se mantiene? Yo me lo pregunto Cerrás la puerta Ahí Te pones Ahí tengo una anécdota Yo Trabajo en mi casa Trabajo Juego en mi casa A ver Para no entrar en conflictos Y Me hice una oficina Bastante linda Y la oficina Tiene un detalle Una puerta muy grande Que solamente se abre Adentro Del otro lado Hay una marija No Así Cualquiera que quiera entrar Tiene que tocar la puerta Si no mi casa ¿No? Mirá Bueno Eso Yo cuando arranqué Mirá como evolucionó el póker Cuando arranqué En el 2006 Recuerdo Jugar con Santiago Que nació en agosto Del 2006 Jugar con Santiago Dos o tres meses Dándole la mamadera Y clic de acá Claro Y Después con Sol Que nació en 2008 Estar con Sol Amacándola en el cochecito Con una pata Y con el otro Haciendo clic Hoy es imposible eso Claro O sea Voy camino Claro Hoy tenés que ir Concentrarte en esas horas Hoy tenés que estar al 100% Estás al 98 Y no sirve ¿Y cómo terminás después? Porque me imagino Que ocho mesas ¿Cuánto es una sesión? ¿Cuántas horas son? Yo generalmente Juego sesiones Entre 12 y 14 horas Porque es lo que exige Jugar torneos Total Porque vos torneos abrís Y si avanzás Por ahí un torneo Que es Distac Podés tener Ocho, nueve horas De competencia Entonces vos empezás A la una de la tarde Y abrís hasta las cuatro O las cinco Podés terminar a las dos De la mañana Tres ¿Diario es eso? No, no, no Bien Yo juego Los domingos Los martes Regularmente Esos dos días Y después generalmente Agrego un día más Que es Pero por ahí Con un poco menor De intensidad Que son los Jueves o viernes Pero el domingo Y el martes Necesitas un día Para recuperarte Necesitas un día Por eso te digo ¿Cómo terminás? Arrancás Yo arranco generalmente Entre las doce Del mediodía Y la una de la tarde O una cuestión De que es cuando Empiezan los torneos Mejores A esa hora Y termino Normalmente Como poco A las doce De la noche Y a veces Tres de la mañana Cuatro de la mañana Son siempre Entre doce Y quince horas De torneo Generalmente Y terminás Que no servís Para nada Llegás Llegás abatido Me imagino Pero bueno ¿Sabés lo que nosotros Yo creo que Es un estrés Que ni uno se da cuenta En el sentido De lo que se refiere Lo que es el estrés Para la mente ¿No? Sí, sí, claro Pero como En general A los que hacemos esto Nos gusta Eso hace que todo Fluya mucho más Más fácil Me leíste el pensamiento ¿Estás disfrutando? Mirá Estaba hablando Con un compañero tuyo Off the record De esto Y yo le decía Que A ver Antes Cuando yo arranqué Me acuerdo Que conocí El póker En vivo En el Conrad Y si vos vieras Como subía Esas escaleras Yo Levitaba Claro En el live Iba a jugar Uno o dos ¿Me acuerdo? Claro Las luces Y una emoción Eso no se siente ahora Claro Pero todavía me gusta Tampoco puedo pretender Después de siete años Y con una intensidad Que le he dado Impresionante Que me siga apasionando Pero me sigue gustando O sea Llega el domingo Llega el martes Y yo lo Con gusto Me imagino que Tranquilo Tu profesión anterior De la abogacía Me imagino que debe ser lo mismo Te debe haber gustado En su momento Cuando lo estudiabas Y si todos los días Te tenés levantado Socha mañana Para ir a la oficina O sea En algún momento Que debes descansar Pero Que uno lo hace Con pasión También Pero A ver La abogacía A mí particularmente Digamos Es algo que no me costaba Hacer Pero yo Tampoco es que lo disfrutaba No era mi pasión Claro Fue una elección De vida Una elección profesional Una elección De progreso Pero Esto era mi hobby Claro Es muy distinto Yo jugaba al póker Porque me gustaba Cuando arranqué 2005 Me acuerdo Estaba en el estudio Y había uno free roll Y el free roll Ponele empezaba A las 4 de la tarde Claro Pero no sé Entraba cupo 2000 tipo A las 2 de la tarde Empezaba el registro 2 y 2 Ya no había No había cupo Ponele que pagaba El primero 12 dólares Una cosa así Eran 50 dólares El free roll Una cosa así Y yo me iba Del estudio a mi casa O en el mismo estudio Y estaba click A las 2 Todo programado Click Me registraba Después seguía haciendo las cosas Y a las 4 me ponía a jugar Una locura Y así lo hice Durante 6, 7 meses Fue O sea Eso pasión A mí me gusta Vamos a ir a un corte Y cuando volvamos Es que Cuando mirás para atrás ¿Qué te pasa? ¿No? Ahora que decís esto Digo mirás para atrás Y después mirás Donde llegaste ¿No? Que se te pasa a vos Como jugador Nos vemos a la pausa Ya volvemos amigos Con el cuarto y último bloque De Póqueres por Radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!